La valoración a 18 meses de lo que es el convenio salarial nuestro, firmado en el 2015, donde los trabajadores de la salud privada no hemos tenido pérdida de salario a lo largo de estos 18 meses. La valoración de lo que ha sido hace dos meses el cobro de la partida por capacitación, tema que también estaba acordado en el convenio salarial. Y analizar las perspectivas para el trabajo a desarrollar el plan de acción en este año, donde la Federación como tema importante ha puesto arriba de la mesa la importancia de una convocatoria al diálogo nacional en salud. Cuando hoy el tema FONASA está en la prensa permanentemente con los hechos que todos conocemos, nos parece que la discusión no pasa por lo que ha sido eso, sino en profundizar la reforma a la salud. Donde el usuario reclama mejor complementación de servicios público-privados o público-privado-privado, donde el usuario reclama el costo de los copagos de tiques de órdenes, donde la demora en la extensión de los especialistas, todos los temas que están arriba de la mesa y que la FULOS viene reclamando desde hace tiempo. Bueno, esos temas y otros temas de importancia que hacen la profundización de la reforma, es lo que nosotros en un documento se lo entregamos al Ministro Basso, planteándole la necesidad de una convocatoria al diálogo nacional en salud y estamos a la espera de la respuesta de parte del Ministerio. Básicamente, ¿cuáles son las principales reformas que se plantean? Nosotros vemos que hay que discutir un montón de cosas, hay que discutir el papel de la rectoría del Ministerio de Salud en el tema de la reforma, hay que discutir los controles, de profundizar los controles, hay que discutir el tema de medicamentos, costos de medicamentos, por ejemplo, hay que discutir recursos humanos, porque hay lugares del país donde hay carencia de recursos humanos y hay que buscarle la vuelta a los recursos humanos, de cómo afianzar esos recursos humanos, porque nosotros entendemos, y es nuestro planteo permanente, de que cualquier usuario en cualquier lugar del país tiene que tener el mismo servicio, independientemente de la zona donde viva. Entonces, esos, y obviamente pueden haber un montón de temas más, nosotros estamos abiertos a discutir todos, pero creemos que hay que convocar en una mesa de trabajo a todos los actores de la salud, para que cada uno haga su valoración y su propuesta, y en base a eso, hacer un resumen y profundizar una reforma a la salud, que nosotros creemos, ha sido una de las reformas estructurales de los últimos años más importantes del país.